¡Permiso! Bueno, ahora estamos viendo unas escenas, pero según me han dicho, hubo varios, mientras se sorprenden de verse, ¿no? Hubo varios intentos de grabar un clip. Diferentes versiones. Un paso tuvo distintas versiones antes de encontrar la que realmente es, cosa que suele suceder. Cuéntame la experiencia, ¿por qué conflictivo? Porque en realidad. A ver. El cumbia es el reggaetón, ¿no? Había que buscarle. Ahí me reconoce. Con pincitas. Claro. Todos en el mismo pasito, tipo, vengo un viachero. Pero que no le gusta a mi reggaetón. A mi amor no le gusta a mi reggaetón. Ok. A ver, a ver el otro. ¿Algo más romántico? Es el corazón de la gente. ¿Qué hago siempre romántico? No, este es el más aburrido, chicos, ¿o no? No. Pero las chicas se están sentando en este momento derritiendo. Bueno, porque están los chicos, pero nosotros... Miráme lo que parezco con este revés, porque soy Vita. Con las ancorchas, aparte. Este no, este lo tachamos directamente. Divina de ropa, todo, pero... No. No hacen look en el cual nos hallamos. No es muy teenagers. ¿Nosotras, decoristas? No. Aparte no querían ser decoristas. ¿El decorismo? Hacelo vos. ¿Espantorismo? En tu palabra. Espantoso. 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 Pero tú no... ¿Es que no ves un poco la improvisación y que golpe después lo ves y decís, existe? Este es muy ocupado. Este es muy ocupado. El hip-hop. Este te gusta más el de la cumbia, porque el de la cumbia viene ganando hasta ahora. Sí. Gana la cumbia. Gana la cumbia. Gana la cumbia, ¿sí vos? Me gana el hip-hop, pero gana la cumbia. O sea, Lali vota por la cumbia. Igual no sé si va a salir, pero hay una versión Fogón. Sí. Que dale un paso original. Veamos. ¿Esa la tenemos? La tenemos. Bueno, vamos a ver entonces la versión original del Fogón y después elegimos todo. Vamos a verlo. Volvamos a cantar. Por cielo. Por cielo. Por cielo. Por cielo. Por cielo. Si tienes miedo a equivocarte, ya estás equivocado. Si tienes miedo a perder, ya estás perdido. Si tienes miedo a vivir, ya estás vencido. Si tienes miedo a sentir, es que no has elegido. Un paso ya es el camino. Un paso hacia tu destino. Un paso, te abre la puerta. Y te sueña tu alma despierta. Soñar tu alma despierta. Un paso hacia la vida. Un paso y ya caminas. Un paso hacia el destino. Un paso, solo un paso más. Un paso y ya estás vivo. Versión del Fogón. Versión del Fogón. Definitivamente la mejor. O sea, no hay dudas. No hay dudas que el Fogón. Un poco al Fogón. El Fogón. El Fogón.